Carnaval La, 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 suena lejos de carnaval en el mundo entero Es medianoche y en la cañada suena una samba, es carnaval blancos y negros Hasta mañana todo se olvida en carnaval, carnaval, carnaval Carnaval te quiero La, 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 bailaremos sin parar en el mundo entero Carnaval, carnaval, carnaval te quiero La, 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 bailaremos sin parar en el mundo entero Carnaval, carnaval, carnaval febrero La, 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 suena lejos de carnaval en el mundo entero Bellos amores, alegre el alma, la batucada Te hará bailar dentro de las velas para mañana Porque esta noche es carnaval Carnaval, 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 carnaval te quiero La, 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 bailaremos sin parar en el mundo entero Carnaval, 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 carnaval te quiero La, 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 bailaremos sin parar en el mundo entero San Brasil, la pica ríe cuando bailan tus mujeres San Brasil, de tu alegría van naciendo los quereres San Brasil, cuando te bailo yo me vuelvo a enamorar Zamba, oh Zamba, que linda es la Zamba en Carnaval Amanecer allá en Copacabana puede tener un encanto especial Enloquecer tendido en la playa si una carioca te mira al pasar San Brasil, cuando te bailo yo me vuelvo a enamorar Zamba, oh Zamba, que linda es la Zamba en Carnaval Zamba Brasil, vio un llandero con sus playas y colores Zamba Brasil, canta a barbo donde encontré yo mis amores Zamba, Brasil, eres el pueblo que alimenta mi pasión Zamba, oh, oh, Zamba, hoy en donde se alegra el corazón Eres Brasil, llena de mis amores, un paraíso que me hace soñar Llevas en ti, paloma de mil flores, lindas palmeras que arrullan al mar Zamba, Brasil, eres el pueblo que alimenta mi pasión Zamba, oh, oh, Zamba, hoy en donde se alegra el corazón Zamba, Brasil, ríos chandero con sus playas y colores Zamba, Brasil, cual cannaval no me encontré yo mis amores Zamba, Brasil, eres el pueblo que alimenta mi pasión Zamba, oh, oh, Zamba, hoy en donde se alegra el corazón Zamba, oh, oh, Zamba, hoy en donde se alegra el corazón Zamba, Brasil, eres el pueblo que alimenta mi pasión Zamba, Brasil, eres el pueblo que alimenta mi pasión Zamba, Brasil, eres el pueblo que alimenta mi pasión Zamba, Brasil, eres el pueblo que alimenta mi pasión A, E, 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 E ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando el sol rayar, la alegría va a llegar Todo el mundo va a danzar La vida va a brillar Cuando el monte conquistar Todo el samba del Brasil Es tropical el samba del Brasil Sensacional el samba del Brasil Es mundial el samba del Brasil Es mundial el samba del Brasil Entra no movimento, galera vamos esperar Vamos curtindo essa onda, ninguém pode negar Todo el mundo va a cantando Todo el mundo va a pulando Dançando e rebolando sem parar Y cuando el sol rayar, la alegría va a llegar Todo el mundo va a danzar La vida va a brillar Cuando el monte conquistar Todo el samba del Brasil Es tropical el samba del Brasil Sensacional samba do Brasil Es mundial samba do Brasil Fenomenal samba do Brasil NO BRASIL Es tropical rasgos Lo Rudolph Es tropical samba del Brasil Es tropical esvoz Frazzo Es tropical samba del Brasil Este so com KLV ¡Samba do Brasil! 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 ¡Viva Brasil! ¡Viva Samba! ¡Viva Brasil! ¡Viva Brasil! Viva la cama Está gustoso Está gustoso demais Molto en la boca Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Estبرal Alli-Lang Entram에도 Não, 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 não Não, não, não Un abrazo, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.